hola soy fray nelson medina y este es el momento cultural número 45 estamos aprovechando estos momentos culturales como un tiempo que a la vez provee de algún descanso y de la ocasión de aprender o recordar aquellas cosas que enriquecen ese horizonte que llamamos humanidades efectivamente vivimos en un en un tiempo en una época en que el conocimiento técnico el conocimiento utilitario ocupa la mayor parte del interés y de la cabeza de mucha gente y también de su corazón y por eso considero que es una hermosa oportunidad aprovechar estos momentos culturales desde hace unos días estamos con el clásico tal vez más conocido de la literatura castellana don quijote de la mancha y hoy precisamente hoy vamos a recordar la escena más célebre tal vez del quijote de la mancha si algo sabes del quijote de la mancha has oído aquella escena de los molinos de viento así que eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo octavo pero entramos primero por el capítulo séptimo básicamente lo que ha sucedido hasta ahora es que un hombre de cierta de ciertas propiedades es decir de una vida que podría ser muy tranquila alonso quijana se ha llenado la cabeza con con la grandeza de las historias de los caballeros andantes y un día se ha resuelto a que él tiene que ser caballero andante y ha tomado para sí el nombre de don quijote de la mancha tuvo ya su primera salida de la cual salió absolutamente apaleado literalmente molido y por eso tuvo que regresar a casa pero pero no se va a quedar mucho tiempo en su casa entonces como de costumbre vámonos a tener el texto que leemos y a la vez el lector que en este caso es este servidor de ustedes capítulo séptimo de la segunda salida de nuestro buen caballero don quijote de la mancha estando en esto comenzó a dar voces don quijote diciendo aquí aquí valerosos caballeros aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos que los cortesanos llevan lo mejor del torneo por acudir a este ruido y estruendo no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la carolea y león de españa con los hechos del emperador compuestos por don luis de ávila que sin duda debían de estar entre los que quedaban y quizás si el cura los viera no pasarán por tan rigurosa sentencia cuando llegaron a don quijote ya él estaba levantado de la cama y proseguían sus voces y en sus desatinos dando cuchilladas y reveses a todas partes estando tan despierto como si nunca hubiera dormido abrazaronse con él y por fuerza le volvieron al lecho y después que hubo sosegado un poco volviéndose a hablar con el cura le dijo por cierto señor arzobispo turpín que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos habiendo nosotros los aventureros ganado el pres en los tres días antecedentes calle vuestra merced señor compadre dijo el cura que dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana y atienda vuestra merced a su salud por ahora que me parece que debe de estar demasiadamente cansado si ya no es que está mal ferido ferido no dijo don quijote pero molido y quebrantado no hay duda en ello porque aquel bastardo de don roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina y todo de envidia porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías más no me llamaría yo reinaldos de montalbán sin levantándome de este lecho no me lo pagaré a pesar de todos sus encantamientos y por ahora tráigan me de llantar que sé que es lo que más me hará el caso y quédese lo del vengarme a mi cargo hicieron lo así dieron le de comer y quedó se otra vez dormido y ellos admirados de su locura aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos más no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros porque cuando se levantase no los hallase quizá quitando la causa cesaría el efecto y que dijesen que un encantador se los había llevado y el aposento y todo y así fue hecho con mucha presteza de allí a dos días se levantó don quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros y como no hallaba el aposento donde le había dejado andaba de una en otra parte buscándole llegaba a donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todos sin decir palabra pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros el ama que ya estaba bien advertida de lo que había de responder le dijo que aposento o que nada busca vuestra merced ya no hay aposento ni libros en esta casa porque todo se lo llevó el mismo diablo no era diablo replicó la sobrina sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió y apeándose de una cierpe en que venía caballero entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro que acabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho no vimos libro ni aposento alguno solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo del partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería dijo también que se llamaba el sabio muñatón frestón diría dijo don quijote no se respondió el ama si se llamaba frestón o fritón solo sé que acabó en ton su nombre si es dijo don quijote ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede y mándole yo que mal podrá el contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado en duda de eso dijo la sobrina pero quien le mete a vuestra merced señor tío en estas pendencias no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados por sobrina mía respondió don quijote y cuán mal que estás en la cuenta primero que a mí me tresquilen tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme la punta de un solo cabello no quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera es pues el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres el cura y el barbero sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca el cura algunas veces le contradecía y otras concedía porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él en este tiempo solicitó don quijote a un labrador vecino suyo hombre de bien si es que este título se puede dar al que es pobre pero de muy poca sal en la mollera en resolución tanto le dijo tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero decía le entre otras cosas don quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en que en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella con estas promesas y otras tales sancho panza que así se llamaba el labrador dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino dio luego don quijote orden en buscar dineros y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratando las todas llegó una razonable cantidad acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada aún su amigo y pertrechando su rota celada lo mejor que pudo avisó a su escudero del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester sobre todo le encargó que llevase alforjas él dijo que si llevaría y que a sí mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno porque él no estaba aduecho a andar mucho a pie en lo del asno reparo un poco don quijote imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente pero nunca le vino alguno a la memoria más con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo conforme al consejo que el ventero le había dado todo lo cual hecho y cumplido sin despedirse panza de sus hijos y mujer ni don quijote de su ama y sobrina una noche se salieron del lugar sin que persona los viese en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen iba sancho panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y bota con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido hacer todo un quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje que fue por el campo de montiel por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada porque por ser la hora de la mañana y herirles a sus layos los rayos del sol no les fatigaban dijo en esto sancho panza a su amo mire vuestra merced señor caballero andante que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido que yo la sabré gobernar por grande que sea a lo cual le respondió don quijote has de saber amigo sancho panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza antes pienso aventajarme en ella porque ellos algunas veces y quizá las más esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos pero si tú vives y yo vivo bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos y no lo tengas a mucho que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo de esa manera respondió sancho panza si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice por lo menos juana gutiérrez mi oíslo vendría a ser reina y mis hijos infantes pues quien lo duda respondió don quijote yo lo dudo replicó sancho panza porque tengo para mí que aunque lloviese dios reino sobre la tierra ninguno asentaría bien sobre la cabeza de mar y gutiérrez sepa señor que no vale dos maravedís para reina condesa le caerá mejor y a un dios se ayuda encomiéndalo tú a dios sancho respondió don quijote que él le dará lo que más le convenga pero no apóques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado no lo haré señor mío respondió sancho y más teniendo tan principal amo en vuestra merced que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar capítulo octavo el buen suceso que el valeroso don quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de felice recordación en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo y así como don quijote los vio dijo a su escudero la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo sancho panza donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra y es gran servicio de dios quitar tan malas simientes sobre la faz de la tierra es gigantes dijo sancho panza aquellos que allí ves respondió su amo de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas mire vuestra merced respondió sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino bien parece respondió don quijote que no estás cursado en esto de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla y diciendo esto dio de espuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero sancho le daba advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero sancho ni echaba de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voces altas non fullades cobardes civiles criaturas que un solo caballero es el que os acomete levantose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse lo cual visto por don Quijote dijo pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo me lo habéis de pagar y diciéndose esto y diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que en tal trancel le socorriese bien cubierto de su rodela con la lanza en el ristre arremetió a todo el galope de rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy maltrecho por el campo acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno y cuando llegó halló que no se podía menear tal fue el golpe que dio con el rocinante ¡Bálame Dios! dijo Sancho ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? ¿que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? ¡Calla! amigo Sancho respondió Don Quijote las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y es así verdad que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento tal es la enemistad que me tiene mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada Dios lo haga como puede respondió Sancho Panza y ayudándole a levantar tornó a subir sobre Rocinante que medio de espaldado estaba y hablando en la pasada aventura siguieron el camino del puerto Lápice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza y diciéndoselo a su escudero le dijo yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas habiéndosele en una batalla roto la espada desgajó de una encina un pesado ramo o tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca he te dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bella y hacer testigo de cosas que apenas podrán ser creídas a la mano de Dios dijo Sancho yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco que parece que va de medio lado y debe de ser del molimento de la caída así es la verdad respondió don Quijote y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna aunque se le salgan las tripas por ella y eso es así no tengo yo que replicar respondió Sancho pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse no se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese sin gana o con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería híjole Sancho que mirase que era hora de comer respondió le su amo que por entonces no le hacía menester que comiese a él cuando se le antojase con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho ni tenía por ningún trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen en resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles y del uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado toda aquella noche no durmió don Quijote pensando en su señora Dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras no la pasó a Ansi Sancho Panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un sueño se la llevó toda y no fueran parte para despertarle si su amo no lo llamara los rayos del sol que le daban en el rostro ni al canto de las aves que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban al levantarse dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta no quiso desayunarse don Quijote porque como está dicho dio en sustentarse de sabrosas memorias tomaron a su comenzado camino del puerto lápice y a obra de las tres del día le descubrieron aquí dijo enviándole don Quijote podemos hermano Sancho Panza meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo no has de poner mano a tu espada para defenderme si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja que en tal caso bien puedes ayudarme pero si fueran caballeros en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero por cierto señor respondió Sancho que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias bien es verdad que en lo que tocaré a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle no digo yo menos respondió don Quijote pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus digo que así lo haré respondió Sancho y que guardaré ese preceto también como el día del domingo estando en esas razones asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas dos mulas en que venían traían sus antojos de camino y sus quitasoles detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie venía en el coche como después se supo una señora vizcaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las indias con un muy honroso cargo no venían los frailes con ella aunque iba en el mismo camino más apenas los divisó don Quijote cuando dijo a su escudero o yo me engaño o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío peor será esto que los molinos de viento dijo Sancho mire señor que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe ser debe de ser de alguna gente pasajera mire que digo que mire bien lo que hace no sea el diablo que le engañe ya te he dicho Sancho respondió don Quijote que sabes poco de achaque de aventuras lo que yo digo es verdad y ahora lo verás y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese en alta voz dijo gente endiablada y descomunal dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas si no aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras detuvieron los frailes de las riendas y quedaron admirados así de la figura de don Quijote como de sus razones a las cuales respondieron señor caballero nosotros no somos endiablados ni descomunales sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ninguna forzadas princesas para conmigo no hay palabras blandas que ya yo os conozco fementida canalla dijo don Quijote y sin esperar más respuesta picó arrocinante y la lanza baja remetió contra el primero fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula él le hiciera venir al suelo mal de su grado y a un mal ferido si no cayera muerto el segundo religioso que vio del modo que trataban a su compañero puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento Sancho Panza que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntaron le que por qué le desnudaba respondió le Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor don Quijote había ganado los mozos que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas viendo que ya don Quijote estaba desviado de allí hablando con las que en el coche venían arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido y sin detenerse un punto tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro y cuando se vio a caballo picó tras su compañero que un buen espacio de allí le estaba guardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas don Quijote estaba como se ha dicho hablando con la señora del coche diciéndole la vuestra la vuestra la señora mía puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por este mi fuerte brazo y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador sabed que yo me llamo don Quijote de la mancha caballero andante y aventurero y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del toboso y en pago del beneficio que de mí habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis al toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban que era Vizcaíno el cual viendo que no quería dejar pasar el coche adelante sino que le decía que luego había de dar la vuelta al toboso se fue para don Quijote y haciéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor Vizcaína de esta manera anda caballero que mal andes por el Dios que criome que si no dejas coche así te matas como estás ahí Vizcaíno entendió le muy bien don Quijote y con mucho sosiego le respondió si fueras caballero como no lo eres ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento cautiva criatura a lo cual replicó el Vizcaíno yo no caballero juro a Dios tan mientes como cristiano y lanzas rojas y espadas sacas el agua cuan presto verás que al gato llevas Vizcaíno por tierra hidalgo por mar hidalgo por el diablo y mientes que miras y otra dices cosa ahora lo veredes dijo a grajes respondió don Quijote y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al Vizcaíno con determinación de quitarle la vida el Vizcaíno que así le vio venir aunque quisiera apearse de la mula que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada pero avínole bien que se halló junto al coche de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos la demás gente quisiera ponerlos en paz mas no pudo porque decía el Vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla que el mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase la señora del coche admirada y temerosa de lo que veía hizo al cochero que se desviase de allí algún poco y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda en el discurso de la cual dio el Vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro por encima de la rodela que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura don Quijote que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe dio una gran voz diciendo oh señora de mi alma dulcinea flor de la fermosura socorred a este vuestro caballero que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se haya el decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al Vizcaíno todo fue en un tiempo llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo el Vizcaíno que así le vio venir contra él bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que don Quijote y así le aguardó bien cubierto de su almohada sin poder rodear la mula a una ni a otra parte que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías no podía dar un paso venía pues como se ha dicho don Quijote contra el cauto Vizcaíno con la espada en alto con determinación de abrirle por medio y el Vizcaíno le aguardaba en sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban y la señora y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla disculpándose que no hayo más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta pasible historia el cual siéndole el cielo favorable le halló del modo que se contará en la segunda parte mis amigos ahí termina este capítulo octavo de la primera parte de Don Quijote que extraña combinación de heroísmo y crueldad de ternura y dureza tanta devoción y al mismo tiempo tanto engaño pero bueno cada uno sacará sus conclusiones muchas gracias gracias por estar aquí que Dios nos bendiga y como suele decirse no se pierdan el próximo capítulo el próximo capítulo Gracias.